En este video vamos a ver cómo podemos armar una clase o una reunión de hasta 50 personas con WhatsApp o WhatsApp Web. Nosotros sabemos que Facebook es dueño de WhatsApp, por eso necesitamos solamente para la persona que organiza la reunión tener WhatsApp y Facebook. Los demás no son necesarios que tengan ninguna de esas dos cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Primero nos tenemos que conectar con una persona. Vamos a ir a este ícono que es en el cual nosotros hacemos algún documento, algún archivo adjunto. Y vamos a ir a la última opción que es sala. Nos da esta imagen donde dice presentamos las salas de Messenger. Vamos a ir a Messenger y vamos a continuar con nuestro nombre o también podemos cambiar de cuenta si así lo queremos. Vamos a tener acá la posibilidad de crear nuestra sala. Y una vez que está así creada, tenemos la posibilidad de copiar el link. Este es el link que le vamos a pasar al resto de las personas para que se puedan unir a la clase o a la reunión. Tenemos la posibilidad de compartir pantalla, de ver a los participantes que están en la llamada. Podemos activar, desactivar el video y el micrófono. Y obviamente el rojo es para poder cortar con la reunión. Así que es muy sencillo. Una vez que tenemos este link, vamos a ver cómo se sigue. Vamos a copiarle a la persona el link. Y esta persona con el link va a poder acceder entonces a nuestra sala. Si yo quiero, por ejemplo, vamos a empezar con una ventana de incógnito. Y vamos a poner aquí el link que nos han pasado. Vamos a ver que tenemos la posibilidad de entrar a esta sala. Puedo poner acá un nombre para poder unirme y entro como invitado. De esta forma, así se van uniendo hasta 50 personas. Obviamente que tienen que permitir el uso del micrófono y de la cámara. Y así vamos a tener esta posibilidad de invitar y tener una reunión hasta 50 personas. En las últimas pruebas que hice, ha funcionado bastante bien. Así que, para recomendar. En la versión del celular, tenemos que ir a elegir un contacto. En adjuntar, seleccionamos sala. Ir a Messenger, después. Y ya tenemos la sala. En la actividad de la sala, podemos encontrar qué características le queremos dar a nuestra sala. Yo voy a elegir Encuentro. Con esto, ya puedo crear la sala. Y tengo, entonces, para poder enviar el link. Toda persona que tenga este link va a poder entrar a la reunión. Si tengo Messenger, cuando lo recibo, puedo entrar ahí. Y si no, a través de Chrome. Esta es la versión del celular. Puedo cambiar la pantalla y mostrar con la otra cámara. Bueno, eso es todo. Espero que les sirva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!